¡Bienvenidos a los ocho escalones de los nueve millones de pesos para Gustavo! ¡Nueve millones busca Gustavo y sin llave! ¡Inévito lo de Gustavo! Tiene pero una cantidad de millones que busca sin llave. ¡Fuerte el aplauso para Carmen Parvieri! ¡En deporte, jazz, jazz! ¡Licentín! La modelo, actriz, bailarina, profesora de yoga y clés, maestra de nivel inicial todo, Evangelina Anderson. El licenciado Santiago Dorrego. Y nuestra invitada, la gran actriz, cantante, compositora. A los 11 años comenzó a actuar y después de todo, obras de teatro 20, 40, ficciones. Gloria, fundadora, cantante, principal, guitarrista y compositora de la banda Coronados de Gloria. Mariana Jueves, 14 de septiembre, a las 23 horas, hace en el Café Berlín la fiesta coronada, Gloria Carrá. ¡Muchísimas gracias, Gloria Carrá! En los 8 escalones y suban porque arranca este juego. Empieza por los millones. Gustavo que va por 9, todo tranqui, mete millones y mete millones. Sin llave, no tiene llave. El 2 de octubre, uy, ya estamos. 13, 2 de octubre. O sea, entre los fines de semana son pocos juegos. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién inicia este escalón? ¿Quién? Levantó la mano a Belén, levantó la mano a Martín Pena, casi la levantaba, pero después... A mí me puede ser, primero a las damas. Ok, Belén, ¿a qué te dedicás? Soy docente de nivel inicial. Docente de nivel inicial. Fácil, fácil. Amo de lo que hago, amo trabajar con los chicos, me alegran todos los días. Creo que soy afortunada de poder decir que trabajo de lo que amo. Qué bueno, Belén, qué bueno. Se te hace sencillo entonces. Sí, súper. Belén, la pregunta para vos. Belén, la llamada operación Lava Jato, refiere a un caso muy importante de lavado de dinero que involucró a distintos miembros del gobierno de Brasil. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, correcto, correcto, verdadero. La pregunta para Juan Pablo se llama Penacho. al grupo de plumas que tienen algunas aves en la parte superior de la cabeza. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Sí, correcto, verdadero. Maite, ¿cuántos años? 33. Maite, en diseño gráfico, un gradiente es un degradado suave y progresivo entre dos o más colores. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. La primera dice, menos mal que la metí. Fernando, ¿a qué te dedicas? Cartonero. ¿Cartonero en dónde? ¿En qué zona? En la zona del colurbano, en la zona sur, Gleu, Guernica, Alejandro Cor. ¿Cómo es tu día? ¿Arrancás a qué hora? Y mirá, se arranca temprano, 6 de la mañana. Sí, y así es que depende, depende cómo se vaya dando. Claro, depende cómo se vaya dando, a veces el clima llueve y no podés salir a laburar. Fernando, ¿con los 3 millones qué harías? Y cambiaría mi situación económica, ayudaría a la gente de familias con autismo, que no tienen recursos, y bueno, seguir progresando. ¿Estudiaste para el departamento, el escalón del departamento? Sí, estudié. Sí, ok, Fernando, por los millones la pregunta. El Kremlin, el Kremlin es un complejo histórico fortificado que alberga la residencia oficial del presidente de Alemania. Falso. Correcto, falso. Es donde reside el presidente de Alemania, oficial. Adriana, que tiene su perrito. En realidad, él es la representación en Amigurumi de mi perrito, que tiene 18 años, que es el dueño de la empresa, la tienda de Angelito. Que es la que yo tengo, que hacemos repostería canina y felina. No entiendo. Claro, él es el representante de Angelito, porque no puedo venir con Angelito, que tiene 18. ¿El perro? Claro, 18 tiene. Uy, 18. Sí. Qué bien. Lo levanté de la Villa 21-24 peleándome con un cartonero, no un cartonero, una porcada. Guarda, guarda con Fernando, guarda con Fernando. No, ya estuvimos estudiando juntos con Fernando. Ok. Y lo maltrataba y se lo saqué. Y me lo traje. Estaba, pobre Angelito, un desastre. Y bueno, llegamos a los 18. Adriana. Sí. La llamada madera balsa se utiliza comúnmente en la confección de pequeños aeroplanos destinados al aeromodelismo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Sí, correcto. ¿Verdadero, Gustavo? Por favor. Tenés 6 millones, va por 7, 8, 9 millones de pesos hoy. Gustavo, las llamadas invasiones inglesas a Buenos Aires ocurrieron varios años después de la declaración de la Revolución de Mayo de 1810. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto. Fueron anteriores, 1806, 1807 y con eso comprobaron los porteños en ese momento que podían tener una milicia propia para defenderse. Juliana Salazar, decime, la película Casi Muerta, estrenada este año y dirigida por Fernán Mirás, fue protagonizada por Natalia Oreiro, ¿verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero, la gran película de mi amigo Fernán Mirás. Martín Pena, la pregunta para vos. El coñac es una bebida dulce de alta graduación alcohólica que se produce a partir de la fermentación de la caña de azúcar. ¿Verdadero o falso? Falso. Se elabora con distintas cepas de uvas blancas, correcto, contesta bien la maestra Belén Sanzolini. ¿La llama, la vicuña y el guanaco pertenecen a la misma familia de animales que los camellos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Son camélidos, correcto, verdadero, contesta bien la docente. Juan Pablo, por los 3 millones de pesos, decime, Carlos Páez Vilaró es un destacado pintor y escultor que diseñó la residencia Casa Pueblo, una de las construcciones más emblemáticas de Uruguay. Eso es, ¿verdadero o es falso? Verdadero. Sí, correcto, correcto, verdadero, ese bello lugar en Uruguay. Maite, la psoriasis es una enfermedad que reduce drásticamente los niveles de calcio del cuerpo humano, debilitando directamente a los huesos. ¿Verdadero o falso? Falso. Enfermedad crónica que se caracteriza por la aparición de manchas rojas con escamas de color blanquecino en la piel, correcto, contesta bien, Maite. Fernando, que arranca temprano el índice bursátil Dow Jones, es un indicador financiero que concentra las acciones de grandes y representativas empresas industriales establecidas en Estados Unidos. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero, contesta bien, Fernando. Adriana, con el perro que rescató, 18 años, su compañero. Adriana, la región de Sicilia se encuentra ubicada al norte de Italia, en la zona de los Alpes. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Es una isla que está en la puntita de la bota, parece que la bota la estuviera pateando, ¿no? Gustavo, en música el arco es un elemento utilizado para tocar instrumentos de cuerda frotada, como el violín, el violonchelo o el contrabajo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Sí, correcto, verdadero, contesta bien el hombre que va por los nueve, nueve millones de pesos esta noche. Juliana Salazar, el Fernet, es una bebida alcohólica de origen italiano elaborada a partir de la maceración de varios tipos de hierbas, especias y raíces. ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto, verdadero. Verdadero. Martín, si contestás bien, subís. Si no te quedás junto con Juliana y hay aproximación, ¿a qué te dedicás? Organizo despedida de solteros. Sabía que te iba a gustar, ¿eh? Pero, ¿cómo que no? Debe ser dicharachera tu actividad. Es divertida, es divertida, no me puedo quejar. ¿Pero vos vas? No, no, iba al principio, ya son muchos años, al principio iba y dejé de irte con el tiempo. ¿Pero la armás? ¿Qué haces? Sí, sí, son quintas que yo, a ver, vos tenés tu grupo de amigos, vienen y yo les doy todas las comidas, todas las bebidas y dos empleados que limpian, lavan, cocinan, atienden. O sea, sos catering. Se puede decir. ¿Y pero por qué algo más? ¿Por qué de despedida de solteros? Y bueno, porque viene todo armado, yo me di cuenta que cuando yo iba a despedida de solteros me faltaba alguien que, no sé. No me digas que llevas todos esos chupetines con formas raras. No, 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 lo mío es comidas, bebidas y el que lleva cosas raras, allá ellos, yo no me... Martín, las pitones, las pitones, son una familia de serpientes que se valen principalmente de un poderoso veneno para someter a sus presas. ¿Verdadero o falso? Falso. Son constrictoras, someten a sus presas utilizando los músculos de su cuerpo, pertenece a la familia de las boas. Correcto, falso. Un solo error la deja Juliana Salazar en ese escalón, suben Martín, Belén, Juan Pablo, Maite, Fernando, Adriana y el perro. Y Gustavo por nueve, nueve millones de pesos. La pregunta, la primera, va a ser de la categoría del escalón, productos comerciales. Pero, ¿quién va a empezar acá? ¿Quién arranca en este escalón? Juan Pablo, levanta la mano, decidido, contestaste el 70 o más. Sí. ¿Lo decís o te lo guardás? Lo digo. ¿Cuánto? 85. 85. Juan Pablo, entonces, la pregunta para vos. Juan Pablo, ¿cuál de estos productos de distribución masiva se lo llama cerilla, cerilia, en varios países de habla hispana? Escarbadientes o fósforos. Fósforo, Guido. Sí, correcto. Fósforos, Maite. Productos comerciales. Según la ley de etiquetado frontal, ¿qué forma geométrica deben tener los sellos de advertencia sobre exceso de azúcares, sodio y grasas saturadas en los envases de alimentos para consumo humano? ¿Forma de octógono o forma de triángulo? Octógono. Sí, correcto. Forma de octógono. Fernando, decime qué nombre reciben los muebles especialmente preparados para guardar distintos tipos de zapatillas, zapatos y calzados en general. ¿Calzadero o botinero? Calzadero. Incorrecto. ¿Botinero? Se apura, me parece, Fernando. Ni la piensa. No la piensa. Se manda, botinero. Seguro que lo dijiste tantas veces en el botinero o alguien te indicó. Adriana, la pregunta para vos. ¿Con qué nombre se conoce al tipo de carpeta con compartimentos plegables destinada principalmente al guardado y archivado de documentos en papel? ¿Rotafolio o fuelle? Huelle. Sí, correcto. Gustavo. Gustavo, ¿cómo se llaman los cierres? Similares a las cremalleras que tienen las bolsas de plástico que se utilizan usualmente para contener productos alimenticios o congelados, entre otras cosas. ¿Cierres zip o cierres plot? Cierres zip. Sí, correcto. Contesta bien. Gustavo, concentrado por los 9 millones. Martín, entonces, el de la despedida desde Soltero, que arma para todos los gustos. Martín, ¿cuál es el tipo de bolsa utilizada por comercio de distintos rubros con dos manijas que forman parte de su estructura brindando mayor resistencia? ¿Bolsa de arranque o bolsa camiseta? ¿Bolsa de camiseta? ¿Bolsa de arranque no posee manijas? Sí, correcto. Contesta bien. Martín Belén, la maestra. ¿Cuál es el material natural y resistente que se obtiene a partir de una especie vegetal llamada palma y es utilizado para fabricar muebles de exteriores de gran durabilidad? ¿Tartán o ratán? ¿Me repetís las opciones? ¿Tartán o ratán? ¿Ratán? Sí, correcto. Tartán es la típica tela escocesa, la tela cuadrille escocesa. Decime, Juan Pablo, según el Ministerio de Salud de la Nación, ¿quiénes deben utilizar un protector solar FPS 50 al estar expuestos al sol? 50. ¿Los niños de 6 años o más o los bebés de 6 meses o más? ¿Me puede repetir las opciones? ¿Los niños de 6 años o más o los bebés de 6 meses o más? Los niños de 6 años o más. Incorrecto. ¿Los bebés de 6 meses o más? Maite, decime cuál de estos nombres comerciales designa un potente herbicida de amplio espectro utilizado para eliminar arbustos y hierbas que perjudican cultivos y jardines. ¿Nitrato de plata o glifosato de sodio? Glifosato de sodio. Sí, correcto. Correcto la pregunta. Ahora para Fernando. ¿Cuál es la función principal de un galón, artículo de marcería, que consiste en un tejido fuerte y estrecho a manera de cinta? ¿Adornar o ajustar? ¿Ajustar? ¿Ajustar? Incorrecto. ¿Adornar? Adriana. ¿Cómo se denomina el instrumento para trazar líneas precisas y escribir textos legibles en las pantallas táctiles de tablets y teléfonos inteligentes? ¿Bolígrafo, láser o lápiz óptico? Lápiz óptico. Sí, correcto. Gustavo. ¿Cuál es el tipo de hilo que se caracteriza por su acabado pulido y brillante? Muy utilizado para bordar, ya que su apariencia es delicada y fina. ¿Hilo perlé o hilo jemp? ¿Hilo perlé? Sí, correcto, correcto. Martín. ¿Cómo se denomina el tipo de recubrimiento vitrificado con propiedades anticorrosivas que poseen parrillas y asaderas hogareñas? ¿Teflonado o enlosado? Teflonado. Incorrecto, enlosado. Belén. ¿Cómo se llama el tipo de tapa plástica que tienen algunos modelos de botellas deportivas cuyo orificio se abre al tirar hacia arriba? ¿Flip, top o push-pull? Push-pull. ¿Se utilizaba, por ejemplo, en botellas con pico deportivo? Correcto. Y Fernando, con dos errores. Ay, 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 el de botinero y el último que no pudo. Sube Martín, sube Belén, sube Juan Pablo, Maite, Adriana y Gustavo. ¿Con quién viniste, Gustavo, hoy? Vine con mi hijo Facundo. De nuevo tu hijo. Sí. Chocho estaba ayer. ¿Quién va a empezar arriba o abajo se llama esto? ¿Arriba o abajo? ¿Quién arranca en este escalón? Para empezar, empieza. 43 años. 43 años, Game Over se llama donde hacés la despedida del soltero. Exactamente. Mirá cómo le pusiste. Está bien. Pero, quijo, mirá, como que todo terminado. Bueno, para que arranque otra cosa. Yo me casé en marzo, así que... ¿Te casaste en marzo? No está tan mal. ¿Y de despedida qué hiciste? Me llevaron a un par de lugares, estuve a algunas, estuve a algunas. Más de una. Ah, ¿más de una? Más de una. Ah, sos un fanático. Y 43 años, estaban con ganas los chicos. Martín, que los 3 millones se quita a la playa, dice que necesita calorcito. Sí. Mucha suerte la pregunta para vos. Muchas gracias. ¿Cuál de estas actrices es de origen mexicano? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Sí, correcto, la de arriba. Verónica Castro, la madre de Cristian Castro, sí, mexicanota. Corchito erótico le decía, no, no. Carmen, trabajé mucho con Grecia Colmenares. Dos novelas. Belén, la pregunta para vos. ¿Cuál de estos roedores es un hámster? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. La chocho comiéndose. Sí. Sí, correcto, correcto. El de abajo es un conejillo de indias, ¿no? Total. Juan Pablo, ¿cuál de los órganos resaltados en tono rojo es el vaso? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Cuál de los órganos resaltados en tono rojo es el vaso? ¿El de arriba o el de abajo? Vamos con el de abajo. ¿Debes haber tocado alguna vez? ¿Sabes qué? Se complica ahí. Cuando uno arranca a correr. Sí. Ahí está. El de arriba es el páncreas. Sí, correcto, correcto. Maite. ¿Qué cuadro fue pintado por Benito Quinquela Martín? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de abajo? El de abajo, Guido. El de arriba es manifestación de Antonio Berni. El de abajo, bueno, la zona portuaria de la ciudad de Buenos Aires. Correcto. Adriana. Y Angelito. ¿Cómo? Y Angelito. Y Angelito, y Angelito. ¿Con qué tablero se juega el ludo? ¿Con el de arriba o con el de abajo? ¿Con el de abajo? ¿Con el de arriba, Guido? El de abajo es un tablero de damas chinas. Está muy bueno. Correcto, correcto. Gustavo, que vas por 9 millones de pesos. Gustavo, de gran recorrido ayer. De final complicada que la dio vuelta. Ofreció 500.000 menos que el primer día por la llave que se acerca. Ahí están los finalistas. Lo que se viene el 2 de octubre, un departamento estrenado. Y los gastos de escritura incluidos. Y el año de despensas. Y amoblado, equipado. El 2 de octubre. ¿Cómo, Adriana? Un sueño. Un sueño, la verdad. Un premiazo, un premiazo. Pero Gustavo va por 9 millones. Gustavo, la pregunta. Sí, Guido. ¿Qué actor argentino está interpretando a Manuel Belgrano? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, Guido. Ahí, se lo puede ver a Pablo Rago. Interpretando a Manuel Belgrano en la película. Belgrano, sí. Correcto, correcto. Martín, pena. ¿A qué ferrocarril llaman el tren del fin del mundo? ¿Al de arriba o al de abajo? Al de abajo. El de abajo es el tren a las nubes. Incorrecto. El de arriba es un tren de trocha angosta, que es justamente el tren del fin del mundo en Ushuaia. Un tren que usaban los presidiarios para llevar y traer material. El de abajo es muy, muy turístico y, por supuesto, que está en el norte del país. Belén, ¿qué famosa actriz posó junto a su hija? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de abajo, Julia Roberts y Emma Roberts, tía y sobrina. Sí, correcto, correcto. La de arriba, Angelina Jolie, junto con Gilo Jolie-Pitt, su hija. Juan Pablo, ¿cuál es un combate de taekwondo? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, Guido. Sí, correcto, correcto. Judo, Judo, arriba, están practicando. Maite, decime qué dúo cómico fue conocido como Abot y Costello. ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, Guido. Sí, correcto. El de arriba. Adriana. Decime, ¿cuál de estos paisajes es de Catamarca? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Arriba se ve el cerro de los siete colores. Sí, en Furmamarca, en Jujuy, tan lindo, pero el de abajo divino. El campo de Piedra Pómez en Catamarca. Está correcto, correcto. Por los nueve millones de pesos, el hombre que no logra comprar una llave, pero sigue sumando millones. Gustavo, si contesta bien, sube. Y se queda Martín Pena, que nada que ver con el apellido, el laburo. Gustavo, Regulip Mil, con omega 3 de aceite de pescado, que ayuda a nivelar el colesterol y a bajar triglicéridos. Regulip Mil, si te cuesta comer pescado, tomalo. Incorporar pescado te ayuda a nivelar el colesterol, bajar los triglicéridos y cuidar tu salud cardiovascular. Por eso, te recomiendo Regulip Mil con omega 3 de aceite de pescado. Una cápsula diaria te ayuda a cuidar tu corazón. Regulip Mil, si te cuesta comer pescado, tomalo. Gustavo. Sí, Guido. ¿Cuál es la bandera de Argelia? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, Guido. Correcto. Y los trenes le juegan una mala pasada a Martín. Sube Belén, sube Juan Pablo, sube Maite, sube Adriana y Gustavo, en el canal Departamento. Ahí están los finalistas. Y uno más en lo que se viene, el 2 de octubre. El 2 de octubre, entonces... Francisco, Tomás, Fabiana, Estefanía, David, Patricio, Gianluca. Ayer Gianluca, que quería 2 millones por la llave, dijo, no, entonces me voy para el departamento. Y uno más hoy, y uno más. Lo bueno para ustedes cuatro es que Gustavo no está en juego, porque como la primera vez no pudo y después no compró, no compró, él juega este departamento para subir. Entre los cuatro, uno va a ir a la final el 2 de octubre. ¿Quién arranca? Claro, acentuación es lo que tenían que estudiar. Sí. Yo tiro palabras y ustedes me dicen si es grave, es aguda o es esdrújula. ¡Uf! ¿Quién va a empezar? Levantó Juan Pablo. Elegí una de estas tarjetas. Esta. Pero me agarraste. O sea, la que está delante. La que está delante. Ok. Juan Pablo, un minuto, ¿eh? Bien. Un minuto. Palabras, palabras, palabras. Y, bueno, según su acentuación, la respuesta que das y te sumo un punto, la mayor cantidad de puntos. Vale. Preparado, ¿listo? ¡Ya! Canción. Ahí, aguda. Correcto. Termo. Grave. Correcto. Mástil. Grave. Correcto. Acerrín. Aguda. Correcto. Teléfono. Esdrújula. Correcto. Problema. Grave. Correcto. Murciélago. Esdrújula. Correcto. País. Aguda. Correcto. Pilis. Grave. Correcto. Rectángulo. Esdrújula. Correcto. Ecuador. Aguda. Correcto. Colectivo. Grave. Correcto. Radial. Aguda. Correcto. Diálogo. Esdrújula. Correcto. Héroe. Esdrújula. Correcto. Pirámide. Esdrújula. Correcto. Fábula. Esdrújula. Correcto. Compañero. Grave. Correcto. Salvación. Aguda. Correcto. Excelente. Todas bien. 19. Metió 19. Metió 19. Ahora sí. Ahora sí. Maite, te toca a vos. Ay, sí. ¿Cuál elegís? No tuvo un solo error. ¿Cuál elegís? Es. Por el departamento, Maite. ¿Alquilás, Maite? No, vivo en la casa de mi mamá. O sea, vivís con mamá. ¿Y el departamento sería para vos? Sí. Ok, Maite. Para mí, mi mascota. 33 años y tus mascotas, ¿cuántas son? Tres. Tengo un perro y dos gatos. Oh, los vecinos del edificio a estrenar deben estar escuchando. Y dice, se viene Maite, se viene Maite. Se portan bien. ¿Se portan lindo? Dejan alegrar la vida. Ok, Maite, vas para tener la llave y también seguís el camino por los millones. Sí. ¿Preparada, lista? Sí. Ya. Abuela. Grave. Correcto, Chequera. Grave. Correcto, Anís. Aguda. Correcto, Pista. Grave. Correcto, Célebre. Esdrújula. Correcto, Actor. Grave. Incorrecto, Aguda. Antídoto. Esdrújula. Correcto, Jurado. Grave. Correcto, Pastor. Aguda. Correcto, Crónica. Esdrújula. Correcto, Pensamiento. Esdrújula. Grave. Correcto, Tentáculo. Esdrújula. Correcto, Calor. ¿Cómo? Calor. Aguda. Correcto, Átomo. Esdrújula. Correcto, Invierno. Grave. Correcto, Natación. Aguda. Correcto, Menú. Aguda. Correcto, Meditar. Aguda. Correcto, Incierto. Grave. Tiempo. Diecisiete. Diecisiete. Es error y alguna duda. Es muy finito esto, ¿eh? Es muy finito. En este momento, la llave la tiene Juan Pablo y Maite se está quedando en este escalón. Adriana. ¿Cuál elegís? Vamos con él. ¿Estudiaste? Sí, un montón. Lo bueno es que no te olvidás más. Las agudas, las graves, las esdrújulas. Preparada, Adriana. ¡Lista, Adriana! ¡Ya! Lápiz. Grave. Correcto, Tapiz. Aguda. Correcto, León. Aguda. Correcto, Afónico. Esdrújula. Correcto, Campeón. Grave. Incorrecto, Aguda. Tren. Aguda. Correcto, Bandera. Grave. Correcto, Árabe. Esdrújula. Correcto, Jamón. ¿Cómo? Jamón. Grave. Incorrecto, Aguda. Camisón, Camisón. Aguda. Correcto, Cónsul. Grave. Correcto, 16. Paso. Aguda. Oído. Grave. Correcto, Ábaco. Esdrújula. Correcto, Panel. Y fueron 11. Bueno. 11. 11 son 11. 11 son 11. Dependés que alguien haga 10, si no te quedás en este. Gustavo, vos para subir. Así y todo. Supere las 19. Metió Juan Pablo. Ningún error. No tenés la llave. Gustavo. Y dos. ¿Preparado? Listo por 9 millones. Gustavo, ya. Paleta. Grave. Cortés. Aguda. Correcto, Repollo. Grave. Correcto, Telégrafo. Esdrújula. Correcto, Tinta. Grave. Correcto, Almacén. Aguda. Correcto, Polilla. Grave. Correcto, Clavel. Aguda. Correcto, Vándalo. Esdrújula. Correcto, Bicectriz. Aguda. Correcto, Poliéster. Grave. Correcto, Cría. Perdón. Cría. Grave. Correcto, Panza. Grave. Correcto, Kilómetro. Esdrújula. Correcto, Orégano. Esdrújula. Correcto, Punta. Grave. Correcto, Batuta. Perdón. Batuta. Grave. Correcto, Adiós. Aguda. Correcto, Vértigo. Esdrújula. Correcto, Pintor. Aguda. Ahí, esa no llega. No llega, no entra. ¿Sabés una cosa, Gustavo? Decime. No se puede, la verdad. Claro, las reglas del juego no te permiten la llave. Otra vez. Metiste 19, empataste con él. Lo mismo que te sucedió ayer. Exactamente. Con los deportistas, ¿a qué juega? Hoy es muy finito. No nos olvidamos más cómo se acentúan las palabras. Mirá la docente viene a vos. Ay, ¿a tu juego te llamaron? ¿O para qué me metí en esta? Belén. No, la llevo a pifiar. Claro. Los nervios me llaman a jugar una mala pasión. Es que vos te la pasás enseñando esto. Yo soy docente inicial, no enseño esto. Ah, no llegás, claro. No, maestra, claro. Yo llevo a esta sala de sí. Como Evangelina Anderson. Digamos a tanto. Ok, bueno. Pues si te preguntan, igual un poco le decís. Porque a veces hay esos pibes medio genios que te preguntan, ¿todo avanzado? Sí, a veces pasa. Jorjito es el nombre del alfacor. Y ahora, con un nuevo envase, la calidad que tanto te gusta y el sabor inigualable de siempre, seguilos en sus redes sociales. Si buscas calidad, elegí Jorjito. Mirá. Es Jorjito, el más rico. Es Jorjito, qué buena tu amor. ¿Preparada? ¿Lista Belén? Sí. Ya. Ratón. Grave. Incorrecto, aguda. Automóvil. Esdrújula. Incorrecto, grave. Lugar. Grave. Incorrecto, aguda. Revolver. Esdrújula. Incorrecto, grave. Atlético. Esdrújula. Correcto, acordeón. Esdrújula. Incorrecto, aguda. Cirugía. Esdrújula. Incorrecto, grave. Perdiz. Aguda. Correcto, descanso. Grave. Correcto, péndulo. Esdrújula. Correcto, aguja. Grave. Correcto, revés. Aguda. Correcto, once. Aguda. Incorrecto, grave. Pícaro. Grave. Incorrecto, esdrújula. Árboles. Grave. Incorrecto, esdrújula. Grúa. Aguda. Incorrecto, grave. Ay, ay, ay. Ay, la cara de Adriana. Abre los ojos. Señoras, señores. No llega a diez, son seis. Suben a este escalón. Pará, pará, pará. Que me mirás. Estabas olvidando algo. Te estás olvidando de mí. Tiene la llave, Juan Pablo. Por el departamento. Mirálo, Juan Pablo. Mirálo el tipo, como lo consiguió. El 2 de octubre ya se viene. Sube Juan Pablo, Maite. Adriana logra subir. Y Gustavo por los nueve millones de pesos. Entre ustedes cuatro, ¿alguien tiene los millones? Intérpretes, ¿quién arranca en este escalón? Levanta a Juan Pablo, envalentonado total. Juan Pablo, asesor inmobiliario. Se anotó porque a su abuela, María Ester, le gustaba el juego. Le gustaba el juego. Lo mirábamos juntos. Y más que nada me quedó pendiente porque en enero de este año falleció. Y bueno, por eso me anoto. Y bueno, ojalá que donde esté tenga señal, tenga antena, que me pueda estar viendo. Eso, eso, sentís seguro, dice Gustavo. Así es. Seguro. Juan Pablo, tu canción. Que voy a ser sin ti todo este tiempo Con un amor que se queda tal vez, tal vez Que no recuerdas y la lágrima Decime, Juan Pablo Era sé una vez, pero ya no. Es un tema de Manuel Turizo o Sebastián Yatra. Sebastián Yatra. Sí, correcto. Juan Pablo, contesta bien. Maite. Por los millones, Maite. Por los millones. Vale. Tu canción. Ella era una chica plástica De esas que veo por ahí De esas que cuando se agitan De esas que cuando se agitan De esos danchan en el nombre de Que sueña que se acercan Que vive en floresta Con su perro Roquefort Con su perro Roquefort Con su perro Roquefort Y sus gatos Igual que Juan Pablo Se anotó Pero en este caso Tu viejo estoy leyendo Sí, mi papá Falleció y le gustaban Los programas de preguntas y respuestas Me encantaba Girábamos siempre Ay, ay, ay Maite Por los tres millones de pesos Decime si este tema Llamado plástico Es de Rubén Blades O Juan Luis Guerra Rubén Blades O Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra Incorrecto Rubén Blades Rubén Blades Adriana, ¿qué pasa? Qué pena Adriana Vamos Sí, y ahora Concentrarse Tu canción Está sonando Qué bello Un poquito le mueve El cuerpo a Adriana Y el perro Es de 18 años ¿Y anda bien o...? Anda, anda Tiene sus achaques Pero con 18 Olvidate Pero olvidate Súper cuidado Pero si lo multiplicás Por 7 Como dicen Ya vivió como 120 años Y es feliz Adriana Decime ¿Es Gladys La Bomba Tucumana O Lía Crucet? Gladys La Bomba Tucumana O Lía Crucet Tómame ¿Qué bello Cuando me amas Así Y muertes La Bomba Tucumana ¿Cómo? Día Crucet ¿Qué bello Sí Correcto Disfruta Del verdadero placer De la menta Al chocolate Con mentitas De Felford Inconfundible sabor De la crema De menta Vanida Con el más exquisito Chocolate Felford Combinación incomparable En todos los kioscos Pero también Felford Punto com Punto arte Lo llevan directo A tu casa Quedate en tu casa Disfrutando el chocolate Más rico Y acordate Si es chocolate Es Felford Gustavo Ido Nueve millones Tu tema Dale Dura 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 Suena Para Gustavo La que le hubiera gustado A Maite Me parece O a Juan Pablo Gustavo Piensa De que se trata esto Es Pitbull O Daddy Yankee Daddy Yankee Si Correcto Juan Pablo Tu canción Juan Pablo Que tiene la llave Ya se viene la final Por el departamento En los ocho escalones De los tres millones Más El departamento Para quien Ahí están los finalistas Contra estos Juan Pablo Contra estos vas Bueno O con ellos Jugás la final Mejor con ¿No Adriana? Si Alguien gana Pero todos juegan Una excusa Al final El departamento Para Competir Jugar Juan Pablo Decime si Es el cuarteto De Nos O Los Tequis El cuarteto De Nos O Los Tequis Los Tequis Si Correcto Correcto Maite Tu canción Esto es Nati Natalia Y Nati Peluso O Nati Natalia Y Becky G Nati Natalia Y Becky G Si Correcto Adriana Vamos Tu canción Volvía a Nacer Se llama esta canción Adriana Martínez Repostera Canina Y Felina La tienda de Angelitos Se llama Su lugar Vive en Avellaneda Junto a los perros Dice que tiene además Un vente veo Que mira la tele Mira la tele Mira la tele Claro Porque yo lo encontré Cuando era chiquito Lo levanté Pero el vente veo ¿Dónde está? Adentro En invierno Cuando hace frío Entró el jaulón Es la única ave Que no pude devolver A la naturaleza Porque tiene un problema En el ala Le hice muchas pruebas De vuelo Y él no puede No puede volar Se lo comen Apenas lo largas Olvidate Se muere Entonces afuera Es tremendo A veces devuelven una tortuga Y nos pasan dos segundos Viene la vida Así son los animales Y cuando es buen tiempo Tiene su jaulón grande afuera Pero si no Cuando hace frío Adentro de una habitación Pero claro Está aburrido Entonces yo le enseñé Porque yo lo crié de bebé En el dedo Con gusanitos De a uno No me digas que se prende la tele No lo prendo yo Pero me pide Pero me pide Guido ¿Te pide? Sí Le digo ¿Querés ver la tele? ¡Sí! Te hace Te voy a mostrar un video después No, es terrible Adriana Decime si lo que estamos escuchando Lo canta Carlos Baute O Carlos Vives Carlos Baute O Carlos Vives Carlos Baute O Carlos Vives Carlos Vives Sí Correcto Gustavo Si contestás bien Subís Queda definición a Rae Y la final Vos vas por nueve Nueve millones enteros Sin ningún descuento Nada Es así Es un premio Que en realidad te ganás vos Lo que te ganás vos Respuesta que es muy fácil ¿Sabés cuál es el casino online Más grande del mundo? Betson Ahora Betson .bet.ar Auspicia La pregunta de Gustavo Vi una experiencia única Vas a poder disfrutar De la mejor variedad de slots Casinos en vivo Eventos deportivos y más Además Duplican tu primer depósito Hasta 50 mil pesos Es hora que hagas Tu jugada en Betson Tu sitio de apuestas online Gustavo Tu canción Ha leído Tu amor Yo quise más No había fin Lo que yo quise encontrar Estaba atrás y no aquí Gustavo Le volvió con su hijo Que ayer lo Lo abrazaba Su hijo Gustavo Estamos escuchando a Charly García Y Nito Mestre O Charly García Y Pedro Aznar Charly y Pedro Aznar El mismo Pedro Aznar Que estuvo acá En los ocho escalones Haciendo Tan linda música La respuesta es Correcta Charly y Pedro Del disco Tanco 4 Señoras y señores Sube Juan Pablo Sube Adriana Y Gustavo arriba Por 9 millones Se queda Maite Y entre ustedes Mirá Juan Pablo Con la llave Pero Tremenda llave Bueno ¿Eh? Es agente inmobiliario Claro Agente inmobiliario Y con esa Oh Ya está Era tuya Ya está Tenía que ser Gustavo Adriana Juan Pablo ¿Quién empieza Definiciones de la Real Academia Española? ¿Quién arranca Este escalón? ¿Juan Pablo? No Tu definición Pintura Delicada Y de pequeño tamaño Realizada Al temple Sobre pergamino O marfil O al óleo Sobre chapas metálicas O cartulinas Pintura Delicada Y de pequeño tamaño Realizada Al temple Sobre pergamino O marfil O al óleo Sobre chapas Metálicas O cartulinas Definición De la Real Academia Española Piensa Juan Pablo Pintura Delicada Y de pequeño tamaño Realizada Al temple Sobre pergamino O marfil O al óleo Sobre chapas Metálicas O cartulinas Una más Pintura Pintura delicada Y de pequeño tamaño Realizada Al temple Sobre pergamino O marfil O al óleo Sobre chapas Metálicas O cartulinas Estampado Miniatura Adriana Apretá fuerte El perro Menos mal Que es este Y no el otro Pobre el otro No lo podría apretar Lo rompo Pobre viejo Tu definición Abundancia De cosas Conjunto Abundancia De cosas Coma Conjunto Definición De la Real Academia Española Abundancia De cosas Conjunto Montón ¿Cómo? Montón Manojo Bueno Hacés el duelo rápido De las cosas ¿Sí? ¿Sí? Sos así en la vida Cuando pasa algo Lo que está destinado Es para vos Claro Y borrás Y sustituís Y empezás de nuevo Obvio Bien Adriana Es la realidad Pero al toque En toda la que te equivocás Bueno, vamos Seguimos Sí En general no es así Uno se queda enganchado ¿Por qué? No lo dije ¿Por qué? Ya no Ya no Ya no A los 64 Guido ¿Te parece? Si no No aprendí nada Con todo lo que me pasó Gustavo Ido Auspicia Electrométicos Smart Life Sabías que tu vida Es mucho más fácil Con Smart Life Si te falló el DJ No hay problema Smart Teala Con tu parlante Bluetooth Haceme caso Con Smart Life Smart Teala Gustavo entonces Componente de una moldura En forma de lista Larga y angosta Componente de una moldura En forma de lista Larga y angosta Componente de una moldura En forma de lista Larga y angosta municipio de un Burlete Filete Juan Pablo Seguimos Color o dibujo que cubre una superficie Y sobre el cual resaltan los adornos, dibujos O manchas de otro u otros colores Color o dibujo que cubre una superficie Sobre el cual resaltan los adornos Dibujos o manchas de otro u otros colores Fondo, Guido Sí, correcto Adriana Pieza con una concavidad o un agujero Donde se introduce Encaja o engancha otra destinada a este fin Para sujetar entre sí dos cosas O permitir una conexión ¿Me podés repetir, por favor? Pieza con una concavidad o un agujero Donde se introduce, encaja o engancha Otra destinada a este fin Para sujetar entre sí dos cosas O permitir una conexión ¿Encastre? Incorrecto Hembra Ah, claro Bueno Gustavo Si contestás bien Subís Y sos finalista Juan Pablo ¿Estás en la final? Adriana lo dijo Estás en la final Llegaste, Juan Pablo ¿Sí o sí? Pase lo que pase Cuando le hablaba a Gustavo Me di cuenta que Sea como sea Vos estás ahí Ni yo sabía Ni yo sabía No, y a mí también Se me pasó Estaba pensando en Gustavo En los nueve millones Y estás en la final Juan Pablo Con la llave O sea El 2 de octubre Con esa llave Si la conservás Y no la vendés Venís Por el departamento Y sos inmobiliario Sos vendedor de inmobiliario Exactamente Pero igual es para mí Me lo quedo Me lo quedo ¿Cómo? Me lo quedo Me lo quedo Ah, no lo vas a vender No, no, no Este te lo quedás Gustavo Si contestás bien Estás en la final Si no Saluda Adriana Si contestás bien Pero pará No Fuerte Gracias Ese es el otro problema De aceptar muy rápido La pérdida No, no es pérdida Es que uno piensa Que nada es para uno Ya dice Bueno, total Lo pierdo Lo pierdo No, Adriana No Tenés posibilidades Por supuesto Sí Gustavo Sé trogar Es sponsor De los que van siempre Para adelante Como vos No te pierdas Esta semana El Cetro Sale Aprovechá para llevarte Los mejores productos Con la mejor financiación Encontrá ofertas reales Y decí Sí, me lo llevo Comprar en Cetro Gar Es súper fácil Cetro Gar Acompaña a los Pumas En Cetro Gar Aprovechá las ofertas Del Cetro Sale Por tiempo limitado Hasta en 24 cuotas Súper bajas No te pierdas Esta oportunidad Para llevarte Los mejores productos Somos sponsors De los que siempre Van para adelante Como vos Cetro Gar Acompaña a los Pumas Adriana Entonces Espera Gustavo Que tiene que contestar Y tu definición Beneficio O utilidad Que se consigue O se origina De algo O por algún medio Beneficio Beneficio O utilidad Que se consigue O se origina De algo O por algún medio Beneficio Una vez más Por favor Beneficio O utilidad Que se consigue O se origina De algo O por algún medio Ganancia Provecho Provecho Bueno Y acá está La posibilidad Para Adriana Y para Gustavo Entonces El aplauso Aproximación Aproximación Gustavo Que va por 9 millones De pesos Adriana Definiciones De la Real Academia Española La pregunta Para ustedes Es Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras En total Tiene la palabra Que se refiere Al poder De atracción Del imán Sobre el hierro? Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras En total Tiene la palabra Que se refiere Al poder De atracción Del imán Sobre el hierro? Una palabra Que refiere Una definición Que se ajusta A esa palabra Y entonces ¿Cuántas letras Tiene esa palabra? Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras? En total Tiene la palabra Que se refiere Al poder De atracción Del imán Sobre el hierro Están pensando Presentamos Las nuevas zapas Atenas de Attais Diseñadas Con la última Tendencia europea Su suela De alta resistencia Tiene un estilo único Que te mantendrán En movimiento Y a la moda Conseguirlas En las mejores casas De deportes De todo el país Nos adherimos Al programa Precios Justos Del Gobierno Piensa Gustavo Adriana Que escribe Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras En total Tiene la palabra Que se refiere Al poder De atracción Del imán Sobre el hierro ¿Lo tenés Adriana? Creo que sí Sí Gustavo No Está escribiendo Pensando Es que va a ser Es que va a ser Es que va por 9 millones de pesos ¿Qué pusiste, Gustavo? Tres, herido. ¿Y en qué pensaste? Inmantación. Inmantación. La palabra es magnetismo. ¡Diez! ¡Adriana! ¡Estás en la final! ¡Adriana! ¡Llegó! Pero ¿qué te dije? Que no te entregues. No, pero no me entregaba. Es el destino. Lo que está destinado para vos siempre va a ser. ¡Excelente, Adriana, entonces! ¡Excelente! Señoras y señores, la primera pregunta. Carmen Barbieri. Adriana, vos feliz. ¡Oh, súper! Tenías razón, Guido. Mirá dónde llegaste. ¿Y por qué está destinado, Carmen? Es verdad. ¿Vos decís que está todo escrito? A ver, uno es artífice un poco, pero lo que es para vos es para vos. Sí, está bien. Pero prefiero pensar que uno puede hacer algo. Claro que sí. Para mí esa filosofía te la dan los años. Claro. Vos cuando crezcas ya vas a ver. Cuando crezcas. Adriana, poné volver. Poné volver, Adriana. ¿Cómo cuando crezcas? Yo te conozco de chiquitito como ella. Pero ¿cuántos años tenés vos, Guido? 62, Adriana. Gracias, Adriana. Son muy gracias. Bueno, les deseo a los dos mucha suerte y vamos a darnos vuelta y vamos a ver un video mientras toman el agüita. Ahí estamos. Y esta es mi pregunta. ¿Cómo se llama el personaje que interpretó McRyan en esta película, esta escena inolvidable? A, Carol. B, Sally. C, Annie. D, Mary. ¿Cómo se llama el personaje de McRyan? A, Carol. B, Sally. C, Annie. D, Mary. ¿Con Pablo? Yo estoy, yo estoy. Adriana. Sí lo tienen. Mucha suerte de vuelta. Los dos ponen D. Los dos ponen D. La D es Mary y no es la correcta. La correcta es la B, Sally. Nada. Cuando Carrie conoció a Sally. Nada, nada no puede Adriana. Ay, ahora, Adriana. Concentración en esta final. Están los millones. Están los millones para uno o para otro. El aliento para ellos. Si hay alguien que sabe de agua es Villa Manaos. Villa Manaos es el agua mineral de Manaos que elige el país por todos lados. En las casas, en los almacenes y en la calle están tomando Villa Manaos. Es el mejor por calidad, por sabor y por ser bien nuestra. En todas las ciudades, en todos los barrios, no hay otra. Villa Manaos, naturalmente argentina. Mira. Villa Manaos es el agua que elige el país. Es la mejor por calidad, sabor y frescura. Villa Manaos, naturalmente argentina. Señoras y señores, llega la jugadora profesional de volei de la selección argentina hace 20 años, Shaz Nisetic. Buenas noches. Hola. Felicidades, participantes. Bueno, vamos a darnos vueltas y les muestro el video. Mi pregunta es, ¿a qué rival le ganó la selección argentina de voleibol femenino la final de la Copa Panamericana 20-23? ¿A qué rival le ganó la selección argentina de voleibol femenino la final de la Copa Panamericana 20-23? ¿Me repetís, por favor, las opciones? Opción A, Puerto Rico. Opción B, Brasil. Opción C, Paraguay. Opción D, Cuba. ¿Lo tienen? Estaba entusiasmada mirando. ¿Elegiste tu opción? Sí, sí. ¿Juan Pablo? También. Mucha suerte, Juan Pablo. Mucha suerte. Adriana, den vuelta. Contestan distinto. Hay una correcta, Guido. Bueno, hay alguien que se pone adelante. ¿Será Adriana con la D de dedo o será Juan Pablo con la A? Opción correcta, la A. Excelente, Juan Pablo, firme. El tipo de la llave. Necesita empatar a Adriana. Llega ahora. ¿Será moda? ¿Será yoga? ¡Yoga! Y les presentamos las nuevas zapatillas deportivas de entrenamiento de GED. Cuentan con una suela altamente resistente, antideslizante. Además, capellada extra reforzada, apta para una amplia variedad de disciplinas deportivas. Lleva tus entrenamientos al siguiente nivel. Conseguilas en las mejores casas de deportes de todo el país. Nos adherimos al programa Precios Justos del Gobierno. La pregunta, Evangelina Anderson. Voy a hacer una postura de yoga, presten mucha atención, ¿ok? Sí. Una reina. Qué bárbaro, con los tacos. Si no te has resbalado. Un aplauso. Se merece un aplauso. Bueno, allá vamos. La pregunta es, ¿cómo se llama esta postura de yoga que acabo de hacer? A, del Gran Descanso, B, del Gran Cóndor, C, del Gran Ángulo, D, del Gran Valle. ¿Puedes repetir? Repito las opciones. A, del Gran Descanso, B, del Gran Cóndor, C, del Gran Ángulo, D, del Gran Valle. Adriana, lo tenés. Juan Pablo, necesita empatar, Adriana. Mucha suerte, den vuelta. Contestan distinto. Distinto. Juan Pablo dice que es la D del Gran Valle, Adriana dice que es la C del Gran Ángulo. La opción correcta es la C, Adriana. Adriana. De el Gran Ángulo. Bien, entonces. Bien jugado. Empatan, empatan. Llega la pregunta. Ahora será ciencia, será videojuegos, será informática. ¿Qué pasa, Adriana? Santi, divino. Sí, sí, llega. ¿Divino? ¿Lo mirás en TN? Siempre. ¿Te encanta, no? No me lo pierdo. No, es que te hace el fin de semana. Y si no, lo veo después en la repetición. En todos lados. Sí, sí, sí. El señor Santiago Dorrego. Está muy bien. Te van con ahí, mi público. Bueno, vamos a hablar de un invento, vamos a hablar de un desarrollo, una invención que determinó el comienzo de la era industrial en la humanidad, que es la máquina de vapor. Yo les voy a mencionar cuatro inventores y ustedes me dicen cuál de ellos fue el que patentó en 1698 la primera máquina de vapor que tenía un uso muy, muy puntual, que era sacar el agua de las minas de Inglaterra, las minas de carbón. Se acumulaba agua y ellos desarrollaron esa máquina para desagotar ese agua. ¿Cuál de estos ingenieros es el que desarrolló esta máquina de vapor, la primera que se patentó? ¿Lo repetís, Santi, por favor? A, Joseph Swan, B, Johannes Gutenberg, C, Alexander Fleming o D, Thomas Savery. Adriana eligió. Juan Pablo, que tiene la llave. Amén. Den vuelta. Contestan distinto. Uno de los dos está en lo cierto. Ah, bueno, 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 bueno. Sonríe Adriana con el perrito angelito que simboliza al verdadero que tiene 18 años. Adriana que mira la tele con un vendeveo que le pide de ver la tele y ella le pone, en realidad le pregunta, ¿querés ver la tele y cómo te hace? No, que no... ¡Piii! Te lo juro, te voy a mostrar el video. Y Juan Pablo, que es... Tengo un loro. Que tiene un loro. Para que no se ponga celoso porque ya veo que está... Y te repite algo, te dice algo. Ahora llegás y te mandan la llave, la llave. Bueno, enseñale. Sí, sí, habla, dice de todo. Será la A, será la D. Alguien se pone adelante. El inventor de la máquina de vapor, la primera, es Thomas Savery y es la D. Adriana, firme, está adelante. Está adelante, Adriana. Va por los millones. Adriana que besa el perrito. Ella, contraten ya su viaje de egresados a Bariloche por Travel Rock. Tiene el mejor Bariloche que existe. Vivi, la verdadera, hay única experiencia en tu viaje de egresados a Bariloche. Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. No pierdas un minuto en saber cómo va a ser tu próximo viaje de egresados. Arroba Travel Rock oficial. Travel Rock, la compañía de viajes de egresados más grande del mundo. Llega nuestra invitada en el jurado. La gran cantante, actriz, artista, artista. Ella que se presenta mañana, 14 de septiembre, en el Café Berlín, Gloria Carrá. Bueno, felicitaciones. Gracias. ¿Cómo saben? Yo me hubiese quedado en el primer escalón, me parece. Bueno. ¿En cuál de estos unitarios trabajé junto a Celeste Sid y Griselda Siciliani? A, para vestir santos, B, las estrellas, C, son amores, D, señores papis. Por favor, una vez más. ¿En cuál de estos unitarios trabajé junto a Celeste Sid y Griselda Siciliani? Para vestir santos, en la A, B, las estrellas, C, son amores, y D, señores papis. ¿Lo tenés, Adriana? Sí, Juan Pablo. También. Suerte, suerte, den vuelta. Los dos ponen A. A ver, a ver. Hubo un empate y están en lo correcto. Bien. Para vestir santos. Luzes verdes para Juan Pablo, que tiene la llave, para Adriana, que va adelante por los billones. Llega Carmen Barberi, Disney Plus. Disney Plus tiene una promo imperdible a un precio único. Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre. Tus nuevas historias favoritas están solo en Disney Plus. Ahora podés tener tres meses de Disney Plus por solo 199 pesos por mes. ¿De verdad es posible? Claro que sí. ¡Guau! Tus nuevas historias favoritas están solo en Disney Plus. La pregunta, entonces, de entretenimiento de espectáculos, Carmen Barberi. Bueno, a ver, mi pregunta es la siguiente. Qué lindas caras. Bueno, mucha suerte. Gracias. En la película Elementos, Ember y Wade se sorprendan al darse cuenta que tienen mucho en común, a pesar de pertenecer a elementos prácticamente opuestos de la naturaleza. Ahora, ¿cuáles son estos elementos? Ahí van las opciones. A. Fuego y tierra. B. Fuego y agua. C. Fuego y aire. D. Tierra y agua. Decirme de vuelta porque lo habían otro dicho. A. Fuego y tierra. B. Fuego y agua. C. Fuego y aire. D. Tierra y agua. ¿Lo tenés, Juan Pablo? Adriana, suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Juan Pablo dice B. Fuego y agua. Adriana dice C. Fuego y aire. Y hay una correcta. Bueno, bueno. La gana de decirlo. ¿Será que empató, Juan Pablo? ¿O será que Adriana tiene dos luces verdes a gigante esta ventaja? Y la correcta es la B. Fuego y agua. Empató, Juan Pablo. Empató. Intuye, intuye. Fuego y agua. Entonces le mete la pregunta ahora es de deportes. Señoras, señores. Jazz Lissetich. Bueno, mucha suerte. Les voy a pedir que se den vuelta, por favor. Que hay un video. La pregunta es, ¿cómo se llama la acción defensiva llevada a cabo por los jugadores del seleccionado argentino en la que evitan un ataque rival? Opción A. Contención. B. Recepción. C. Bloqueo. D. Remate. Empatados están. Empatados por los tres millones. Adelante estaba Adriana, pero acaba de empatar. Juan Pablo, ¿lo tenés, Adriana? Sí. Controla tu opción. Juan Pablo, ¿lo tenés? Vamos. Sí, Juan Pablo. Mucha suerte. Den vuelta. Los dos ponense. Son las dos correctas. Excelente. Y dos luces verdes. Para ello quedó por los millones el hombre de la llave. Señoras y señores, con Dr. Ox podés pintar todo tipo de metales. Las partículas de zinc se adhieren al óxido protegiéndolo por más tiempo. Es fácil, es rápido, es de venir. Nuestra mente más brillante, Dr. Ox presenta la solución definitiva contra el óxido, Fórmula Zinc. Sus partículas inalterables neutralizan al óxido y protegen al metal por más tiempo. Convertidor simultáneo, Dr. Ox, Fórmula Zinc, es de venir. Señoras y señores, la pregunta. Evangelina Anderson. Los voy a invitar a los tres, Juan Pablo, Adriana y Angelito, a darse vuelta. Para mirar la pantalla. Ah, mira. Bueno, ahí observamos estas imágenes. Y la pregunta es, ¿cómo se llama la reconocida modelo italiana a la que vemos en este video y de quien se supo recientemente que es la nueva novia de Leonardo DiCaprio? Opción A, Ornella Mutti. Opción B, Kendall Jenner. Opción C, Gigi Hadid. Opción D, Vittoria Ceretti. De vuelta a las opciones. Completo. La pregunta también, por supuesto. Gracias. ¿Cómo se llama la reconocida modelo italiana a la que vemos en este video y de quien se supo recientemente que es la nueva novia de Leonardo DiCaprio? Opción A, Ornella Mutti. Opción B, Kendall Jenner. Opción C, Gigi Hadid. Opción D, Vittoria Ceretti. Vamos. ¿Sí, Juan Pablo? ¿Sí, Adriana? Sí, sí. Suerte, den vuelta. Los dos D. Y D. Los dos dicen que es Vittoria Ceretti. Y los dos acertaron. ¡Bien! Luces verdes. Siguen empatadísimos. Y Josey es vos siendo vos. Y Josey es tu mejor versión en cada ocasión. Y Josey pone de moda tu pelo. Y Josey pone de moda tu pelo. La pregunta Santiago Dorrego. Vamos a hablar de inteligencia artificial y de un desarrollo de una universidad argentina, de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional, en un centro específico en La Plata, que se llama CODAPLI. Y ellos lograron crear un software a través de inteligencia artificial que permite avances a personas que tienen una discapacidad particular. ¿Cuál de estas acciones van a poder realizar las personas con discapacidad a partir de un software desarrollado por la Universidad de La Plata? Van a poder A. Hablar, B. Escuchar, C. Caminar o D. Leer. ¿Adriana? Creo que sí. Juan Pablo. También. Den vuelta. Contestan distinto. Uno de los dos está en lo cierto. Bueno, alguien se pone adelante antes de la última pregunta del jurado. Uno, dos, tres millones de pesos enteros. Juan Pablo tiene la llave. Adriana va por los tres millones. A través de alimentar una base de datos con videos y con frases y con audios, esto ayudaría a que una persona que perdió el habla vuelva a hablar. Es la ala correcta. ¡Excelente, Juan Pablo! Necesita empatar a Adriana. Última pregunta del jurado. Señoras y señores, nos vamos a un corte. Rápido, rápido al corte y ahí estamos de vuelta. Entra y compra en solodeportes.com.ar Encontrá zapatillas, jet de entrenamiento a precios justos. Tenelas en tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solodeportes.com.ar En Digital Sport, encontrá Adnice, Atenas con envío a todo el país. En tres cuotas sin interés. Opa, ya llegó. Un clic. Tuqui. La mía. Ahí estamos de vuelta. En los ocho escalones. La pregunta Gloria Carra. Vamos al cine ahora. ¿Qué actriz protagoniza la película argentina Absurda de 2015 que narra una historia de amor obsesiva y enfermiza? A. Laura Esquivel. B. Eugenia Suárez. C. Brenda Snícar. D. Luisana Lopilato. Juan Pablo, lo tenés. Adriana, lo tenés. Mucha suerte y muchas gracias. También Juliana, muchísimas gracias. Fernando, Martín, Belén, Maite. Posible última pregunta. Gloria Carra. Juan Pablo, Adriana, ten vuelta. ¿Con qué tan distinto? Bueno, hay una que es correcta. Bueno, bueno. ¿Será que Adriana empató en este momento y hay aproximación? ¿O será que Juan Pablo gana con dos luces verdes? ¿Será la B? ¿Será la D? Mañana, coronados de Gloria en Café Berlín. Gloria Carra, entonces, va a decir si es la B y se terminó el juego o si es la D y Adriana empató y hay aproximación. B. Eugenia Suárez. Juan Pablo, ten, mis dos, todo, 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 todo. Juan Pablo, llave y millones, llave y millones. Juan Pablo, impecable el juego. Hoy, 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 Juan Pablo. Juan Pablo gana los tres millones de pesos y tiene la llave. Juan Pablo, excelente. Ahí están los finalistas. Juan Pablo, Francisco, Tomás, Fabiana, este parián. Y yo voy por el departamento de estrenar este 2 de octubre. El día, David, Patricio, Gianluca. Fuerte el aplauso para Carmen Parvieri. Para Jean Dicetich. Para Evangelina Anderson. Santiago Dorrego y muchas gracias. Gloria Carra, muchísimas gracias. Juan Pablo. Y no te podés comprar nada, Adriana. ¿Por qué? No, porque no tiene los millones. Vos tenés millones, tenés llave. Tiene todo. Tiene todo. Muy bien. Y volvés mañana. No vale. Pues más vale, por 6 millones. Chau. Chau hasta mañana. Chau.